Si me abre esa ropa Con la fría ¿Como la fría? ¿Si me abre esa ropa Con la fría Con la fría ¿Como la fría? ¿Muro des No, 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 no. Tres ico Leng Si me a vis. Cómo afique Si me a vis. Cómo' mí a quedó mi hinten ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!